Escúchame Dame un bebé de nuevo Porque de tu besarte en hacer Y tu boca emocionada Sabes que estás hecho como en tu boca Dame un bebé de nuevo Para beber de nuevo Para sentirse en mi querer Y quiero mojar mi centro todos tus asesores El baile de perritos El baile de perritos Eseñale tu el mundo como tu bailes Y ese yo lo sé Dámame ver de tu amor Dámame ver de tu amor que de tu besarte entonces y como que mostrara las abrazas me canto